... ...numerosas entidades, asociaciones y colectivos... ...han realizado esta mañana el paro de cinco minutos... ...para mostrar su repulsa en torno a la violencia machista... ...son algunos de los actos previos al 25 de noviembre... ...Día Internacional contra la Violencia de Género. Hola, ¿qué tal? Una reivindicación que cada vez está más implantada en la sociedad... ...y que permite visibilizar esta laca durante varios días. El tiempo va pasando, las cosas se van coordinando... ...la gente se va concienciando... ...y el conocimiento que tenemos es que se está haciendo... ...en muchos centros de trabajo, en residencias de mayores... ...en centros educativos y en todas las instituciones... ...partidos políticos y sindicales. Como no podía ser de otra manera abrimos con este paro... ...nuestro informativo en este viernes de 23 de noviembre... ...pero hay otras noticias de interés en la actualidad de Córdoba... ...que conocemos a continuación. Juan Marín ha visitado Córdoba... ...y no solo ha marcado las líneas de su programa... ...sino que ha avanzado con quien está dispuesto a pactar... ...para tumbar el gobierno socialista. Esta mañana se ha creado la Asociación de Defensa... ...del Patrimonio Industrial... ...que pretende poner en valor el legado industrial de la ciudad. Derbi Andaluz, este fin de semana... ...en la segunda división de fútbol sala... ...el Córdoba Futsal visita la pista del Real Betis... ...segundo clasificado y equipo menos goleado de la categoría. Y esta mañana el Día de Córdoba ha organizado un desayuno... ...donde ha presentado la mesa de redacción... ...del Día Internacional contra la Violencia de Género. Respaldados por numerosos representantes políticos e instituciones... ...el Grupo Yolí ha organizado un desayuno... ...donde el Día de Córdoba ha presentado la mesa de redacción... ...del Día Internacional contra la Violencia de Género... ...en el Colegio de Abogados. El objetivo no es otro que coordinar a las instituciones... ...y a los diferentes estamentos que participan... ...en la lucha contra la violencia de género... ...para una mayor efectividad. Sentar en una mesa técnica a todas las instituciones... ...que están trabajando y que están colaborando... ...en la lucha de esta lacra social... ...y sobre todo también pues para coordinarnos con ellos... ...y poder sacar mejor partido... ...a los servicios que desde este colegio se prestan. Hoy viernes 23 de noviembre, Día del Black Friday... ...y con él comienza la Navidad... ...el Paseo de la Victoria de Córdoba acoge desde esta tarde... ...y hasta el final de la fiesta navideña... ...la carpa que instala la Asociación de Comerciantes... ...Autónomos Ambulantes de Córdoba, Comacor... ...visutería, bolsos, perfumes y juguetes para niños... ...son algunos de los artículos que podemos encontrar... ...en este lugar tan característico... ...de las fiestas navideñas en nuestra ciudad. Desde este viernes y hasta el 6 de enero... ...estará la Carpa Navideña en los Jardines de la Victoria... ...una seña de identidad de la Navidad cordobesa... ...que marca el inicio de las fiestas... ...el horario será de 10 de la mañana... ...a 10 de la noche, de lunes a sábado... ...los domingos se abrirá una hora más tarde... ...y los días 24 y 31 de diciembre cerrará a las 6... ...representaciones teatrales, pintacaras, bailes, juegos... ...y entrega de cartas a la cartera real... ...son sólo algunas de las actividades... ...que se van a realizar este año... ...en la Carpa Navideña para los más pequeños... ...para los mayores los famosos puestos ambulantes de Comacor... ...bisutería, bolsos, perfumes... ...y una infinidad de opciones para los regalos de Navidad... ...se pueden encontrar desde esta tarde... ...en la Carpa Navideña. Seguimos hablando de comercio en Santa Rosa... ...se celebra hoy Santa Rosa Day... ...una actividad de carácter comercial... ...que cuenta con una nutrida programación... ...dirigida a todo tipo de público... ...el colectivo pretende conseguir una mayor implicación... ...por parte de los propios establecimientos de la zona... ...así como la fidelización de los clientes habituales. Comercio Santa Rosa celebra este viernes... ...el Santa Rosa Day... ...con actividades que llevan desde las 10 de la mañana... ...y se alargarán hasta las 10 de la noche... ...el colectivo persigue una mayor implicación... ...de los comercios de la zona... ...así como la fidelización de los clientes habituales... ...con un programa que incluye... ...el hermanamiento comercial... ...con un pueblo de la provincia de Córdoba... ...que dispondrá de un espacio... ...para difundir información turística y comercial... ...jaimas comerciales, actuaciones musicales... ...exhibiciones deportivas, show cooking, fotocall... ...concursos, juegos, castillos hinchables... ...y hasta una pasarela de moda... ...forman parte de este día tan singular y especial... ...para los vecinos y comerciantes de Santa Rosa. El paro de cinco minutos para mostrar la repulsa... ...a la violencia machista se ha llevado a cabo... ...como han podido ver al principio de este informativo... ...en distintos rincones de Córdoba... ...entre ellos en el Ayuntamiento de la Ciudad. Miembros de la Corporación Municipal... ...del Ayuntamiento de Córdoba... ...han llevado a cabo un paro de cinco minutos... ...bajo el lema rompiendo las cadenas de la violencia... ...en el marco de las actividades programadas... ...en conmemoración del 25 de noviembre... ...Día Internacional contra la Violencia... ...hacia las Mujeres... ...un paro que también se ha llevado a cabo... ...en la puerta principal del Palacio de la Merced. Este paro de cinco minutos ha estado respaldado... ...y encabezado por la Plataforma Cordobesa... ...contra la Violencia de las Mujeres... ...que ha recordado que la sociedad no puede ser cómplice... ...de este tipo de violencia... ...y esperan que como cada año... ...la provincia se vuelque en la concentración... ...del 25 de noviembre. ...que no son 44 mujeres asesinadas... ...que son 65 y 7 niños y niñas... ...y que una sociedad debe de no ser cómplice... ...de los asesinatos a mujeres... ...y lo único que queremos decir más... ...es aprovechar que llueve o truene... ...el próximo 25 vamos todas y todos los cordobeses... ...a la manifestación... ...que Córdoba siempre se ha volcado... ...que la provincia se ha volcado... ...y que tenemos que seguir concienciando... ...porque es una pena que cada día también... ...sean las víctimas más jóvenes". Hoy nuestro informativo se viste demorado... ...a falta de dos días para la celebración... ...del Día Mundial contra la Violencia de Género... ...hoy conocemos el trabajo que realiza la UFAN... ...se trata de la Unidad de Familia y Atención a la Mujer... ...de la Policía Nacional... ...que es la encargada de prestar atención especializada... ...y personalizada a las víctimas de violencia de género... ...comística y sexual y velar por su seguridad. Ante un episodio de violencia de género... ...el primer paso es denunciar... ...llamar al 091 o a los servicios de emergencia 112... ...para una actuación inmediata... ...también pueden llamar al 016... ...el teléfono de atención a la víctima de violencia de género... ...que no deja rastro en su factura de teléfono. Otra forma es que, bueno, siendo la mujer víctima de violencia de género... ...se presente de forma voluntaria en nuestra dependencia... ...y lo primero que hacemos es tener una entrevista con ella... ...allí en la unidad, de forma reservada... ...recabando toda la información posible... ...sobre los hechos que le han sucedido... ...le damos toda la información en cuanto a los derechos... ...que le asisten como mujer de violencia de género... ...así como el protocolo que va a conllevar la denuncia... ...el ofrecimiento de abogados especializados". El grupo de investigación de la UFAM... ...también asesora a las víctimas sobre la orden de protección... ...que la pueden solicitar en comisaría... ...aunque es la autoridad judicial la que la concede... ...una vez puesta la denuncia se pasaría al grupo de protección. La protección consiste en darle un plan de protección a la víctima... ...nos pondríamos en contacto con ella... ...le explicaríamos su nivel de riesgo... ...sus medidas de seguridad de autoprotección que debe adoptar... ...se le asigna un policía fijo para ella... ...vale, que estará en contacto con ella siempre que lo necesite... ...se le acompañará a dependencias judiciales... ...para cuando asista a juicio... ...tanto por seguridad como para asesoramiento y acompañamiento". Un policía en las 24 horas que se encargará incluso de comunicar a la víctima... ...si el agresor entra o sale de prisión... ...los mismos procedimientos se llevan a cabo en la unidad de menores... ...con la particularidad de que en ella se asiste tanto a las víctimas... ...como a los autores. En ambas de las situaciones, tanto como si son víctimas... ...como si son autores de algún ilícito penal... ...la máxima en ambos casos es garantizar los derechos de los menores... ...en todo momento, desde la primera asistencia... ...hasta que acaba todo el procedimiento. Entonces nosotros tenemos un contacto muy cercano... ...trabajamos codo con codo prácticamente con Fiscalía de Menores... ...tenemos también un contacto permanente... ...con los grupos técnicos que a ellos están adscritos... ...así como con centros educativos, tanto institutos como colegios... ...centros de acogida, centros de internamiento". Tres unidades que permiten mantener bajo una misma dirección... ...todos los recursos dedicados a esta forma de violencia... ...facilitando así una mayor coordinación, inmediatez y continuidad... ...de los servicios policiales para la consecución de un tratamiento integral... ...a la violencia doméstica, de género y sexual. Juan Marín, candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía por Ciudadanos... ...visitó Córdoba ayer para mostrar las líneas que quiere seguir... ...la formación naranja a partir del 3 de diciembre. Marín se mostró como la única opción real de mejorar Andalucía... ...eliminando, según explicó, los chiringuitos socialistas... ...y creando una región con igualdad de oportunidades. "...quedan nueve días y cinco horas para que Susana Díaz... ...deje de ser presidenta de la Junta de Andalucía". Así comenzaba Fran Carrillo, cabeza de lista por Córdoba... ...de Ciudadanos al Parlamento de Andalucía... ...su intervención durante la visita de Juan Marín... ...candidato a la presidencia de la Junta a la capital cordobesa. Carrillo denunció la situación en la que se encuentra la provincia... ...por la nefasta gestión del Partido Socialista. Andalucía y Córdoba siguen a la cola de todo. Y siguen a la cola de todo porque ese PSOE... ...que ha hecho su servicio a Andalucía... ...pero que ya le decimos gracias por los servicios prestados... ...vuestro tiempo ha pasado... ...se han conformado con únicamente beneficiarse a ellos mismos... ...en mantener sus privilegios, en mantener sus chiringuitos... ...y su prerrogativa. Ayer nos enteramos, nos levantamos los cordobeses con una noticia... ...que nos tiene que hacer, incluso aquellos que votan al Partido Socialista... ...que se nos abran las carnes. La Fundación Guadalquivir, que fue creada para ayudar... ...a los discapacitados y a las personas en riesgo de exclusión social... ...los fondos de la Fundación Guadalquivir... ...fueron desviados por la presidenta de esa fundación... ...y su hijo, que pertenecían a la Ejecutiva Socialista. Por su parte, el líder naranja, Juan Marín, quiso dejar claro... ...que están dispuestos a devolver la ilusión a los andaluces... ...frenando la corrupción y los chiringuitos del PSOE andaluz... ...ayudando a las empresas, bajando masivamente los impuestos... ...y poniendo en valor los servicios públicos. Devolver la confianza a los andaluces. Yo creo que ese es el gran reto para los próximos cuatro años. Por eso tenemos que acabar con lo que se ha venido haciendo. Por eso hay que acabar con la corrupción en Andalucía. Por eso hay que acabar con los chiringuitos políticos en Andalucía. Por eso hay que acabar con los dedazos en Andalucía. Por eso hay que acabar con todas esas fundaciones fantasmas en Andalucía. Porque los andaluces están hartos de eso. Todos estamos hartos de eso. Y lo que tiene que llegar es la oportunidad realmente... ...de que todos los andaluces tengamos la posibilidad de acceder... ...a un puesto de trabajo en Igualdad de Oportunidades. Que cuando vayamos a nuestra sanidad pública... ...nos atiendan los profesionales que son magníficos. Durante su intervención, Marín mostró su rechazo a pactos con socialistas o Podemos... ...e instó al Partido Popular a unirse para tumbar los 40 años de socialismo en Andalucía. Seguimos con la política. Esta vez municipal desde Ganemos Córdoba. Han vuelto a centrarse en la problemática con la cementera Cosmos. Reclamando el proceso y condiciones sobre el estudio de comercialización eléctrica... ...que propuso su grupo. La problemática con la empresa cordobesa Cosmos continúa. Desde Ganemos se presiona al Poder Central de la localidad... ...con el objetivo de que se retome el proceso de innovación urbanística... ...que se aprobó el año pasado. Son tres años ya de espera de este proceso. Y a pesar de que en 2017 se aprobaba el documento de valorización de impacto de la salud... ...en lo que llevamos de 2018, aún no se ha materializado. Hoy volverán a presentar un documento de reactivación del proyecto a la gerencia urbanística. Exigiendo la reactivación del proceso de innovación urbanística... ...de tal forma que podamos proceder a la aprobación provisional cuanto antes. Según el coportavoz de Ganemos, la aprobación de esta iniciativa... ...otorgaría seguridad jurídica y garantizaría donde poder quemar residuos... ...como combustible alternativo. Además, cataloga de irresponsable la lentitud del proceso... ...y pide que se cumpla con lo que se aprobó en el Pleno. Llegar ahora la licencia a Cosmos para valorizar, planteando que en realidad... ...la innovación urbanística no hacía falta tres años después de haberlo iniciado... ...es algo que nos deja en manos de los abogados de la multinacional... ...y del criterio del juez que tenga que resolver el recurso de la cementera. La innovación debió haberse concluido hace más de un año... ...y no estaríamos pendientes todavía de si se van a poder quemar neumáticos... ...dentro de la ciudad o si no se van a poder quemar. Una aprobación provisional es lo que pide Blázquez... ...ya que según explica, a pesar de haberse denegado la licencia... ...para valorizar residuos, el objetivo final de Ganemos... ...es que tanto la denegación de la licencia... ...como el proceso de innovación urbanística vayan de la mano. Después de la revolución llega la calma... ...finalmente el Ministerio de Sanidad ha rectificado... ...con respecto a las calorías del aceite de oliva virgen extra... ...y su comparación con otros productos... ...así como su influencia en nuestra salud... ...conocemos la polémica a través de Ignacio Fernández de Mesa... ...presidente de Asaja. El presidente de Asaja Córdoba, Ignacio Fernández de Mesa... ...ha afirmado que el etiquetado nutricional Nutriscore... ...que pretendió impulsar el Ministerio de Sanidad... ...es un ataque inaudito al sector del olivar... ...porque podría colocar en una mala posición... ...al aceite por culpa del Ministerio. En un alarde meter la pata... ...de la manera más increíble... ...este producto que tiene un reconocimiento... ...general y absoluto... ...de investigadores del mundo de la medicina... ...especialmente aquí en Córdoba... ...investigadores del Reina Sofía... ...pues sale por peternas diciendo que... ...hay productos como puede ser... ...la Coca-Cola Light... ...que tiene muchas mejores cualidades... ...que lo que es el aceite de oliva. Entonces esto que... ...si no fuera por el drama que supone... ...que aquí en Andalucía pues... ...somos la primera productora mundial... ...Córdoba sería la tercera o la cuarta... ...que de él vive muchísimos cientos de miles de personas... ...y 300 municipios en Andalucía... ...vinculados al aceite... ...pero aparte de eso, sus cualidades de salud... ...de salubridad y todo... ...pues sale diciendo eso... ...que hay productos... ...bebidas refrescantes... ...que en fin, que se pueden consumir... ...con toda tranquilidad... ...y que probablemente pues... ...a la tostada de la mañana... ...habrá que echarle en lugar de aceite Coca-Cola. En el etiquetado de nuestro aceite de oliva... ...se encuentran los valores nutricionales... ...lo que no se reflejan... ...son los beneficios de sus nutrientes... ...incomparables... ...con otros productos procesados. La garantía... ...de sanidad... ...los controles que se produce en el aceite... ...pues yo creo que son prácticamente suficientes... ...para consumir... ...sin ningún tipo de problema... ...hay que elegir entre un virgen extra... ...un aceite de oliva virgen... ...o un refinado... ...y bueno, yo creo que todos tienen sus cualidades... ...y la verdad es que... ...no conozco yo denuncias... ...en el sentido de haber fraude... ...y que en la botella no tenga lo que contiene". Finalmente el Ministerio de Sanidad... ...rectificó al respecto... ...y ha puesto en valor los beneficios... ...que el oro líquido de nuestra tierra... ...tiene para la salud de quien lo consume. Perfecto, una calle... ...ya se han aprobado los cambios... ...en el callejero de Córdoba... ...vamos a conocer qué calle es... ...en nuestro resumen de actualidad... ...donde además hay otras noticias de interés. El Black Friday o Viernes Negro... ...se celebra justo el día siguiente... ...de Acción de Gracias... ...sin embargo el verdadero origen... ...se remonta a los años 50 en Filadelfia... ...donde un evento deportivo... ...hizo que las calles se llenaran de gente... ...y que los comerciantes vieran la oportunidad... ...de incrementar sus ventas... ...para lo que lanzaban ofertas... ...y ampliaban el horario de apertura... ...con el Black Friday comienza la temporada... ...de compras navideñas... ...de hecho, se prevé que el 54% de los cordobeses... ...compren en esta jornada... ...que muchos comercios catalogan... ...como el día de más ventas de todo el año... ...carteles de hasta el 50% de descuento... ...hemos encontrado en los escaparates de la ciudad. La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Córdoba... ...ha aprobado este viernes... ...el cambio del nombre de 12 de las 13 calles... ...afectadas por la Ley de Memoria Histórica... ...entre ellas están Cruz Conde... ...la Plaza de Cañero... ...y la Avenida del Conde de Vallellano... ...pero no la calle Cronista Rey Díaz... ...ahora el Ayuntamiento tiene que comunicar oficialmente... ...a todos los vecinos que vivan en las calles... ...que cambian de nombre... ...que su dirección ha cambiado... ...se calcula que son unos 4.000 vecinos... ...afectados, en principio se calcula un plazo... ...de entre uno y dos meses... ...para llevar a cabo el cambio físico... ...de señales y carteles... ...está previsto que haya una inauguración oficial... ...en el descubrimiento de los nuevos rótulos. Los hermanos Miguel Jesús y Javier Herrador Veredas... ...directivos de Bodega Navarro S.A... ...adquieren la marca Filicrin Lo Original... ...integrandola dentro de los productos... ...de esta compañía vinícola montillana... ...esta adquisición se integra dentro de un ambicioso... ...proyecto de Brandín... ...que está suponiendo el rejuvenecimiento... ...de una compañía... ...con cerca de dos siglos de historia... ...y que generación tras generación... ...ha apostado firmemente por los vinos... ...del marco Montilla Moriles. La Colonia de la Paz... ...situada detrás de la estación de tren... ...y de la estación de autobuses... ...se quedó a oscuras el pasado martes... ...y así sigue desde entonces... ...los vecinos, la mayoría de avanzada edad... ...se han concentrado a las puertas del Ayuntamiento... ...para exigir una solución urgente... ...puesto que estar a oscuras... ...está generando una situación... ...de inseguridad ciudadana y vial... ...que preocupa a los residentes. Hablamos ahora de gastronomía... ...en primera temporada de setas... ...nos hemos acercado hoy hasta Puerta Sevilla... ...allí Pepe Sabaté nos ha enseñado... ...dos de sus recetas estrella de estos días... ...parrillada de setas y boletus... ...con huevo a baja temperatura y trufa... ...dos platos exquisitos... ...que estarán hasta mediados de diciembre... ...cuando la temporada de setas finalice. Las lluvias de este otoño... ...han sido especialmente bien recibidas... ...por los muchos aficionados a la micología... ...la humedad del terreno... ...y las temperaturas agradables... ...que se registran en las horas centrales del día... ...están propiciando la aparición... ...de las setas de la temporada... ...una excelente noticia... ...habida cuenta de la pobre campaña... ...se registrada durante los dos últimos años... ...cuando la escasez de precipitaciones... ...provocó que muchas variedades... ...ni llegasen a brotar. Este año es un... ...un año excelente para las setas... ...la seta... ...necesita sobre los 200 litros de agua... ...de por metro cuadrado... ...para que eso sea... ...en el momento que haga mucha calor... ...tampoco no es... ...no es bueno para la seta... ...entonces necesita unas temperaturas. Pepe insiste en que solo se deben recoger... ...aquellas especies que se conozcan con seguridad... ...ante la duda lo mejor es no cortarlas... ...ni tampoco estropearlas... ...de todas formas... ...hay una manera de distinguirlas. Por los anillos que tienen... ...hay muchas setas que tienen los anillos... ...y sin embargo son comestibles... ...yo siempre normalmente... ...me llevo también un manual de setas... ...aquí tenemos un... ...por la Junta de Andalucía... ...un manual que nos... ...que edito hace un par de años... ...yo tengo uno de los manuales... ...y cuando tengo dudas con algunas setas... ...siempre consulto. En cualquier caso nuestra recomendación es... ...para todos los aficionados a las setas... ...que aprovechen antes de que finalice la campaña... ...para probarlas en restaurantes como Puerta Sevilla... ...aquí la parrillada de setas... ...o el boletus a baja temperatura... ...con un toque de trufa... ...son los imprescindibles de estas fechas... ...así que ya saben... ...si no tienen planes para este fin de semana... ...en Puerta Sevilla les espera Pepe... ...con este magnífico menú. Recuperar el legado industrial de Córdoba... ...ese es el objetivo de la Asociación... ...para la Defensa del Patrimonio Industrial de Córdoba... ...que se ha presentado esta mañana en la Diputación. La Diputación de Córdoba ha sido el escenario de presentación... ...del manifiesto de la Asociación... ...para la Defensa del Patrimonio Industrial... ...que será promulgado esta tarde... ...y que versa sobre el legado industrial de la ciudad... ...uno de los más importantes del mundo. Y va a seguir un poco apostando... ...porque la sociedad vaya tomando conciencia... ...de que el patrimonio industrial es tan valioso... ...como el patrimonio histórico, arqueológico... ...al que no le dedicamos precisamente en Córdoba... ...demasiada atención... ...porque tenemos mucho patrimonio. Esta asociación surge a raíz de una exposición... ...que se llevó a cabo en la Diputación de Córdoba... ...en primavera en torno a la electromecánica... ...que sirvió por un lado para recuperar... ...esa parte de Córdoba industrial... ...acercándonos a las nuevas generaciones... ...a ese legado histórico sindical... ...y por otro, como punto de encuentro para hombres y mujeres... ...testigos directos de este legado. De constituir esta asociación... ...pues va a ser también un empuje... ...para que toda la sociedad... ...las instituciones... ...pues velen... ...porque no perdamos un referente ¿no?... ...en la exposición que se hizo en mayo... ...de electromecánica... ...se puso de manifiesto... ...pues bueno, es la importancia que llegó a tener... ...nuestra ciudad a nivel nacional... ...a nivel tecnológico... ...de innovación... ...y bueno... ...en un momento... ...en el que era... ...pues prácticamente... ...una de las industrias más importantes... ...que hubo en España... ...relacionadas con el cobre ¿no?... ...se pretende como primer proyecto... ...realizar un inventario... ...lo más amplio posible... ...de todo el patrimonio industrial... ...de nuestra ciudad... ...tanto desaparecido como existente... ...así como la recuperación... ...de toda la documentación posible... ...para un catálogo que sirva... ...como inventario industrial... ...y que haga posible... ...el que Córdoba tenga... ...un museo de la industria... ...un paisaje para soñar... ...la nueva exposición de José Domínguez... ...en Córdoba se inauguró ayer... ...en la Sala de Exposiciones Gran Capitán... ...donde estará... ...hasta el próximo 4 de enero... ...si son unos amantes de la naturaleza... ...no se lo pueden perder. La Sala de Exposiciones de Caja Sur Gran Capitán... ...acoge desde este jueves... ...la exposición de óleos... ...un paisaje para soñar... ...del pintor José Domínguez... ...la muestra en la que el genense ha querido... ...plasmar su amor por la naturaleza... ...podrá ser contemplada... ...hasta el próximo 4 de enero... ...el horario de visitas es... ...de lunes a viernes... ...de diez y media a una y media... ...y de cinco y media a ocho y media de la tarde... ...la entrada es gratuita. Pues el título de la exposición... ...es un paisaje para soñar... ...como pueden ver el motivo de la exposición es todo... ...naturaleza... ...diferente época del año... ...y bueno, ¿por qué esta exposición naturaleza?... ...bueno, porque yo soy un enamorado... ...de lo que es la naturaleza ¿no?... ...entonces yo viajo mucho... ...siempre saco motivos constantemente... ...luego los plasmo en el estudio... ...y también es un enamorado... ...los blanquiverdes disputan la segunda... ...de sus tres salidas consecutivas... ...con la intención de sumar de nuevo tres puntos... ...y encadenar cuatro victorias consecutivas... ...el encuentro se disputará... ...en el Centro Deportivo Amate de Sevilla... ...a las siete de la tarde... ...y se espera... ...una buena presencia de aficionados cordobeses... ...que han podido reservar su asiento... ...a través de las diferentes vías... ...que ha ofrecido el club... ...al precio de ocho euros... ...el técnico cordobesista... ...Miguel Ángel Martínez Maca... ...asume que el partido entre los verdes y blancos... ...va a ser complejo... ...este año parece que han dado un pasito al frente... ...es un equipo mucho más rocoso... ...tiene muchas variantes ofensivas... ...es el equipo también menos goleado de la categoría... ...y bueno, sabemos... ...de lo complicado que va a ser el partido". Los heliopolitanos marchan en segunda posición de la tabla... ...tan solo dos puntos del líder... ...y solo han perdido dos partidos... ...en las diez jornadas disputadas... ...será por tanto un derbi por todo lo alto... ...por el buen estado de forma de los dos equipos... ...para el partido... ...los cordobeses no podrán contar con el pibos Jesús Rodríguez... ...y el ala pibos Cristóbal... ...aunque recuperan a David Leal... ...para este choque que puede significar... ...la entrada del Córdoba Fuxal... ...en la zona de play-off de ascenso primera... ...con un tercio de liga disputado. Lucena acogerá este próximo fin de semana... ...el Campeonato de Andalucía para Natación... ...con la participación de 140 nadadores... ...procedentes de diferentes clubes andaluces... ...que buscarán además de las medallas en juego... ...conseguir las marcas mínimas... ...para participar en marzo... ...en el Campeonato de España de la Modalidad. Lucena dará vida este fin de semana... ...el segundo trofeo de Paranatación Diputación de Córdoba... ...una prueba dentro del calendario... ...del Campeonato Andalucía de Paranatación... ...que reunirá a unos 140 nadadores. La competición se celebrará a la piscina municipal... ...y dará comienzo el sábado a las 5 de la tarde... ...y concluirá a las 8 del mismo día... ...el domingo... ...las carreras arrancarán a las 10 de la mañana... ...y finalizará sobre las 1 de la tarde... ...con la entrega de trofeos a los vencedores. En cuanto a los participantes... ...procedentes de diferentes clubes andaluces... ...acudirán a la cita en busca de medallas... ...y marcas mínimas para el Campeonato de España. Entre los asistentes destaca la presencia... ...de Miguel Martínez Tajuelo... ...del Club de Natación Fidia... ...medallista en diferentes modalidades... ...de tres Juegos Paralímpicos... ...y de David Sánchez del Club Coda Huelva... ...campeón de Europa en 50 metros mariposas. El segundo trofeo de Paranatación Diputación de Córdoba... ...está organizado por la Federación Andaluza... ...de Deportes de Personas con Discapacidad Física... ...y la Federación Andaluza de Deportes de Personas... ...con Paralisis Celebral... ...y Daño Celebrar Adquirido. Parece que hemos tenido una pequeña tregua... ...en cuanto a las lluvias en la provincia de Córdoba... ...en la jornada de hoy... ...las temperaturas se mantienen... ...ampliamos a continuación la información del tiempo. Frama, tu centro óptico auditivo... ...patrocina el tiempo. Hoy, viernes 23 de noviembre... ...mejora el tiempo en la capital... ...con intervalos de nubes y claros sin lluvias. La temperatura máxima es de 17 grados... ...y la mínima se mantiene en 9. Nubes y claros llenan el mapa de la provincia... ...las temperaturas máximas las registra Palma del Río... ...con 17 grados... ...y las temperaturas más bajas... ...Priego de Córdoba, con 5. Para mañana en Córdoba... ...continúan los cielos nubosos con intervalos soleados... ...y en cuanto a temperaturas... ...16 de máxima y 6 de mínima sin probabilidad de lluvia. En Montilla, los cielos son parecidos a los de la capital... ...las temperaturas descienden un grado... ...respecto a la jornada anterior... ...con 14 de máxima y 5 de mínima. En Priego, cielos con intervalos de nubes y claros... ...y en cuanto a las temperaturas... ...se mantienen los 13 grados de máxima... ...de la jornada anterior... ...y los 4 grados de mínima. En Montoro, la jornada presenta unos cielos... ...con intervalos soleados y nubosos... ...sin probabilidad de lluvia. La máxima desciende un grado respecto a la jornada anterior... ...con 15 grados... ...y una mínima que se mantiene en 5. En Palma del Río continúan las rachas de nubes y claros... ...y en cuanto a las temperaturas... ...una máxima de 16 y una mínima de 5... ...con escasa probabilidad de lluvia. En Fuentovecuna, de nuevo las nubes con intervalos soleados... ...serán protagonistas en la jornada de mañana. La temperatura máxima será de 13 grados... ...y la mínima desciende 2 grados... ...respecto a la jornada anterior, con 4. En Pozo Blanco, al igual que en Fuentovecuna... ...se repetirán los cielos de nubes y claros... ...con baja probabilidad de lluvia. Las temperaturas oscilarán entre los 4 grados de mínima... ...y los 12 de máxima. Hasta aquí llega ya la actualidad de Córdoba... ...ahora no se vayan, porque a continuación... ...tenemos nuestro programa deportivo, la previa... ...donde nuestros analistas van a analizar... ...esta jornada liguera del Córdoba Club de Fútbol... ...por lo demás, si quieren seguir informados... ...ya saben que pueden consultar ahora... ...cordoba.es, nuestras redes sociales... ...donde podrán acceder a la información más cercana... ...les dejamos con el concierto que se llevó a cabo ayer... ...en el Conservatorio Músico Cirac... ...con motivo del Día de la Música... ...buenas noches y pasen un buen fin de semana.